Estas son las últimas noticias que ha quedado a conocer Lázaro. Marco Livio Díaz Reyes, superintendente de Administración Tributaria, y Óscar Hernández, intendente de Fiscalización, presentaron el plan de fiscalizaciones masivas a los establecimientos comerciales por el incremento de actividad por el pago del bono 14. Un total de 250 auditores realizarán 32.600 visitas en diferentes comercios para comprobar que los contribuyentes no incurran en infracciones tributarias y sean objeto de sanciones, como lo establece la legislación. Las multas por no facturación oscilan entre 5.000 y 10.000 quetzales, además del cierre temporal del negocio de 10 a 20 días por establecimientos no inscritos. La sanción es de 10.000 quetzales. Academia Mary Farrington, inscríbete al 4044-5174.